¡Oh, qué pedido! Ya, es que hubo el credo, ahí se me edita, ahora ¡Buah! ¡Se lo para! ¡Se te caen la cámara o para! ¡Eh! ¡Este te lo juego yo en el YouTube, ¿eh? ¡Ivita Party Baby! ¡Pero tendrías que ver lo que se vea! ¡Venga! ¡Venga, ya está, ya está bien! ¡Ábreme la puerta de aquel lado!